Si te parece, pasamos ya a la segunda sección del libro, que es Edificios de viviendas, el seleccionado hereditario desde 2018. Pues mira, la continuación casi natural, ¿no?, de E-Forward, ¿no?, por también seguir esa forma de narrar, ¿no?, entre cine independiente y cine de terror, ¿no?, un poco más turbio todavía, o sea, porque es una película tan pesimista y tan oscura y tan tétrica, ¿no?, que además que atrapa es de la primera secuencia, ¿no?, es la magnífica primera secuencia de la casa de miniatura, ¿no?, que es soberbia, ¿no?, y para mí es la mejor película de la última década en cuanto a terror, ¿no?, es el descubrimiento de un gran director y que luego lo ha confirmado además con, para mí, en mi opinión, con mi sombra, aunque para mí es el gran hereditario, pero sí que es una estupenda película, y hereditario contiene todos los elementos del cine de terror clásico, ¿no?, ese elemento desconocido que no, que te perturba desde un comienzo, pero que no sabes a dónde vas, no sabes de dónde viene, no sabes, estás un poco como los personajes de la película, ¿no?, a la deriva, ¿no?, todo el rato, ¿no?, en cualquier momento te puede ocurrir algo y ese misterio desconocido está muy patente, a lo largo de todo el fin, ¿no?, y bueno, y además, pues eso, que tiene secuencias inorvidables, ¿no?, tampoco lo voy a spoilear mucho, pero si la hemos visto, pues ya sabemos exactamente qué secuencias son, ¿no?, y es una película muy recomendable para que no la haya, para que no la haya visionado y que irá a ver el mejor terror moderno, yo creo. Y tanto. A mí me pasó que vi primero la de Midsommar y entonces me enganchó para ver la primera, porque yo empecé al revés. Bueno, da igual, la verdad es que son parecidas, o sea, tienen constantes parecidas, ¿no?, las dos películas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, se nota que es el mismo director, vaya. Sí, 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 y Midsommar quizá a lo mejor, en mi opinión, le resultaba un poco el metaje, aunque lo hubiese me acortado un poquito, hubiese creado una película más redonda, ¿no?, porque me parece brutal, ¿no?, el comienzo como el final, o sea, es que es un comienzo tremendo y un final apoteósico, o sea, me encanta. Es un director y, bueno, él nos va a dar muchas alegrías. Sí, se esperan más cositas de este director.